¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales y chavalitas? ¿Cómo estáis todos? Espero que genial, bienvenidos una vez más al canal y en el vídeo de hoy quiero compartir con todos vosotros una partida en la que la pasé realmente mal. Y no era porque me encontrase con unos Megapross dentro del terreno de juego, uy del terreno de juego que esto no es fútbol, en el campo de batalla que estamos en Battle Royale, sino que compis que el mayor enemigo que tuve en esta partida era el ping. Y es que resulta que en varios momentos de la partida, no sé como 8 o 9 veces, se me ponía el ping en 200 compis y no sé si habéis jugado alguna vez con un ping a 200, pero realmente es imposible o realmente muy 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 complicado acertar a un enemigo con un ping a 200. Y bueno, os preguntaréis que por qué me pasaba esto, ¿vale? Y es que, pues bueno, pues depende del día la conexión me va bastante mal, yo voy con datos móviles porque donde yo vivo y no, no que vivan los montes, ¿vale? Pero donde yo vivo, pues no sé porque aquí no me llega ninguna conexión decente, así que compis vais a ver lo mal que se pasa jugando con un ping a 200 y aparte lo más sorprendente es que jugamos solo versus escuadra y la ganamos con este ping. O sea, tuve una suerte de escándalo, así que compis, lo dicho, espero que disfrutéis muchísimo de este gameplay, yo realmente lo pasé muy mal, pero bueno, pedo que vosotros lo disfrutéis y recordad lo que siempre os digo, esto es un juego, así que disfrutéis, felices. Unos momentos después. Pues ya no hemos pateado toda la parte de arriba de la granja y no hemos visto a nadie, pero yo sé que tenemos un equipito por aquí que antes solo os he visto caer conmigo, así que vamos a coger la arturita. Y vamos a echar un vistacito por aquí a ver lo que vemos, ¿vale? A ver si podemos caer encima de alguien a rushearle. Vale, estamos escuchando disparos. Venga, vamos a salir a saco. No, no, vamos a quedar aquí arriba de la granja, que es que no tengo ni sniper, no tengo nada. Y a nosotros nos gusta el escaleo, nos gusta el rusheo. Venga, vale, lo tenemos aquí. Vale, compi. Ay, si es que a veces hay que ser un poquito rata, ¿vale? Había derribado a ese compi, bueno. Pues hemos aprovechado. Oye, aquí hay que sobrevivir como sea. Vamos a meternos el chute este, porque el equipo tiene que estar por aquí seguro, ¿eh? Vale, eh. Vale, vale, está aquí enfrente de la casa, creo. Me ha tirado una granadita el colega. Vale, vamos a entrarle por la ventanita. Me está disparando. Ay, no sé dónde está, ¿eh? Ahí está por la casa. Vamos, compi, asoma la cabeza. ¿Dónde estás? Estoy escuchando los pasos. Vale, no. Por aquí arriba no está, ¿eh? Por abajo. No, no, no. Ese tío está en el tejado, ¿eh? Me da a mí que el coleguita está en el tejado. A ver si le podemos lanzar la bombita de Bracimo. Vale. Eh, pues nada. Lanzada como el culo, tío. Hay que ir a montar en el tejado. Vale, ha caído. Vale, ha saltado. ¿Dónde está? No lo veo. Vale, vale. Lo tenemos a la derecha, ¿eh? Venga, vamos a por él. Vamos a saco. Hostia, ¿qué pasa? Me cago en la leche. 200 de pi... Bueno, 199. Me va a reventar. Vale, lo tenemos. Madre mía, 200 de pin. Bueno. Esperemos que haya sido... Solamente un pequeño momento. Vamos, conexión. Respetame, ¿eh? No me jodas más así. No me peques esos pin. Vale, tenemos otro aquí. Este es el compi. Vamos a por él. Vale. Vale, fuera. Eliminado. Escuadra, fuera, colega. Vamos al lío. Cinco minutos después. Me cago en la leche, coleguitas. Y es que llevo yo un rato peareándome. El puyedero mapa de Battle Royale no encuentro a mi Dios. Pero vamos a coger el helicóptero. Porque a la silla de así, con nuestro cacharrito volador, vamos a buscar gente para pegarle un buen rusheo de eso que nos gustan. Así que vamos a hacer nuestra rutita con el helicóptero. Vale, vamos a coger aquí del drope aéreo. Vamos a tincar el sniper. Vale, porque me está dando ya bastantes lagazos. Se me está subiendo mucho el pin a 200. Y me parece a mí que en esta partida voy a poder rushear poquito. Así que vamos a coger nuestro sniper. Porque creo que tal como se está dando la cosa aquí, no va a venir muy bien. Porque, ya os digo. Me está pegando esto en los viajes de pin que flipas y se nos está viniendo aquí un cochecito. Así que... Bueno, de momento tengo el pin estable. Me ha pegado un par de sustos o tres ya. Pero es que lo estoy viendo aquí. Me pide el cuerpo un poquito de rusheo. Además que me está pidiendo guerra. El colega no se mueve de aquí. Vale, vamos a abrir. Venga, coleguita. Bájate del coche, hombre. Nada, nada, nada. Vale, vale. Nada, este tío quiere huir. Pues nada, vamos a hacer una persecución terrestre. Era de esas que nos gustan. Vaya por Dios. Ay, ¿quién me ha puesto salvo de ahí de antes? Eh, se está parando aquí otra vez. Pero bueno, colega. ¿Qué quieres rusheo o persecución? Decídete. Aquí se me va. Pero, venga. Me cago en la leche, colega. Venga, no me vayas a hacer perder mucho tiempo. Es que no está la cosa. Va a dar perder tiempo. Que mira. Que quedan 34 solamente. Bueno, 33. Venga, vamos a rusheo. Vamos a ver el candelito aquí. ¡Hostias! ¡Ay, va, colega! Me ha hecho todo el gato. No estaré en el coche. Vale, se ha bajado. No lo veo. Eh, lo tengo detrás. Vale, vamos a pegarle aquí un snipazo. Dame cómo va. Mira cómo va el Arctic 50. Para que digan que no se puede. En media distancia. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Este Arctic 50 va espectacular. Tanto de larga como de media distancia, compi. Va súper, súper bien. Y que estamos escuchando un cachecito ahí con su torretita tirando disparitos. Así que a ver si podemos localizarlo. Y le vamos a meter un flancacito. A ver si estamos soltando la cabeza. Vale, que venga. Vale, derribado, derribado. Derribado aquí de la torreta. Vale, aquí en la derecha. Vale, tenemos un volador. Venga, a ver si lo podemos cazar antes de que vuele. Vale, perfecto. Perfecto, derribado. ¿Dónde está el otro? Lo he perdido. Ah, aquí tenemos otro. No viene alguien por aquí. Vale, le tenemos. Hostia. El pin, el pin. Me está subiendo a través del pin. Me cago en la leche. Malditos datos móviles. Ay, Dios mío, Dios mío. Qué complicada está la cosita. Vamos a rematar a este. Aquí tenemos otro. ¡Madre mía! Vale, vale. Ahí está. Ahí lo tenemos, lo tenemos. Está manqueándolo un poquito aquí con el sniper. Vale. Vale, checochecito. Vamos a tirarle aquí una bombita de racima a este coche. A ver si le podemos destruir. Y de paso, pues sí, otra bajita más. Venga, compi. Ese está en el coche. Se ha bajado, ¿no? No, ¿qué? El este se va a bajar. Si está el coche encendido, escuchamos el motor. Ay. Ese me ha ido todo el lado. Ya me ha bajado. ¿Qué pasa? Pero si le estamos dando. ¡Maldita sea! Otra vez el pin me está subiendo. Vale. Venga. Vale, lo tenemos aquí. Vale, si le estoy dando. Me cago en la leche el pin. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Ahora sí se nos está subiendo bastante, ¿eh? Complica la cosa. Es que no me atrevo a entrar a rusear así. Es que con el pin así tan inestable. Está jodida la cosa. No, no, no voy a entrar a rusear. Nada más que hemos cogido nuestro sniper. Va, está conchando por aquí. ¿Un franco? No. Vale, vale. No, no, por aquí hay disparos. ¡Madre mía! ¿Dónde está aquí la gente, tío? Estoy escuchando los disparos, pero la verdad es que no veo a nadie. O sea, que estamos cerca. Mira, hay uno repiñando. Vale, colega eliminado. Nos vemos en un ratito en el lobby. Y aquí sigue habiendo jaleo aquí en la granja, ¿eh? Vamos a ver si podemos ver aquí alguno. Vale. Vale, aquí hay uno. ¡Lo tenemos localizado! Vale. Vale. ¡Guay, pin! Me cago en el chaval eliminado. Perfecto. Vale, chavales y chavalitas. Los que soléis ver mi gameplay. Pues bueno, no estáis acostumbrados a verme tanto tiempo en una zona quieto. Vale, aquí tenemos un coche. Pero es que es tal como tengo el pin. Me está pegando una subida de pinas 200. Que es que no me atrevo a meterme a rushear por la zona, por ejemplo, de la granja. Es que para nada. Porque me van a reventar en 0,00. Vamos a intentar destruir este compi del coche. Vale. Vamos a ir. Míralo. Que se queda quieto. No se mueve. Unos momentos después. Ay, pobre pin trafi. Este compi, pobrecito mío, tiene el pin peor que yo. Me parece que hasta se le ha salido del juego. Así que, lo siento, compi. Ya nos llevamos una kill gratis. Ahí tenemos un pin trafi. Y aquí también en la caseta. Estamos escuchando los pasos. Está dentro. Porque se escuchan los pasos de madera, ¿vale? Vamos a intentar ir con un poquito de cuidado. Porque es que me da miedo. Me da miedo la conexión en esta partida. Vale. No le hemos dado ni una. Eso sí que es una buena manqueada. Vamos a ir a rushear un poquito. Vale. Le tenemos, le tenemos. Míralo. Si no puede ser. ¿Por qué me sube el pin justo cuando voy a rushear? Vengamos. A pesar de tener la conexión hecha una auténtica porquería en esta partida. Ya está bien. Vamos a meternos en la zona. Vamos a buscar un poquito de jaleo. Y ahí disparos. Ahí estoy viendo uno subiendo a la montaña. Vale. Perfecto. Le tenemos uno fuera. Vamos, pin. Respetame. Respetame. Conexión. Por favor. Por lo menos en el final de la partida. No sé si es un vistacito de la ancrito por aquí. No nos vamos a jugar demasiado. Aquí arriba hay uno. Vale. Perfecto. Oh, le coleguita. Eliminado. Estamos escuchando pasos por aquí. Tenemos uno cerca, eh. Tenemos uno cerca. Venga, vamos a acercar. No nos vamos a tener miedo. Que le den por saco la puñeta de la conexión. No la vamos a jugar. Uh, los perros. Me cago en la leche. Vamos a quitarlo de encima. Parece que está dentro de la caseta. Ahí agarrapeñado. Está tembloroso. Vuelo desde aquí el miedo, compi. La está campeando. Vamos a ver si podemos verle por aquí. Vale, míralo. Ahí está. Vale, buena colega. Y no a los camperos, tío. Eh, vale. Hay un enemigo ahí arriba. No sé si podemos darle alguna. Venga, vale. En la cabeza, por favor. No. Se me escapa. Vamos. Vamos. Se me escapa. Se me escapa. Se me escapó. Vale, se me escapó. Pero bueno, lo tenemos controlado. Sabemos que está ahí arriba. Y ese me da a mí que no va a bajar de ahí hasta que empiece a cerrar la zona. Pero vamos, seguro. Así que vamos a controlarle desde lejos, ¿vale? A ver si somos capaces de quitarlo del medio. Unos momentos después. Vale, compi. Si miráis en el diccionario lo que significa paciencia, saldrá el nombre de este compi o esta compi. ¿Por qué no se mueve? Vale, mira, lo está bajando por aquí. Vale, ya se me ha dado la cabecita, el colequita. ¿Pero qué pasa? Ahora es al pin. Vale, se le estábamos dando. Buah, no pedo de que lagazo de 200, colega. Vale. Buah, ¿qué ha pasado? ¿Qué me han dado aquí? Madre mía, madre mía. Esto sí que es una bestiaría de lag. Vale, me han tirado un ataque de racimo y todo. Incluso es que no me había dado cuenta con el lagazo que me ha pegado. Vale, no está, no está. No, no, no. Lo hemos matado. No, no, lo hemos matado. Lo hemos matado contra la muerte. Vale. Vale, madre mía. Ahora que estamos escuchando uno. Venga, vamos, colega. No me subas el pin. Vale, lo tenemos aquí. Vale. Perfecto. Eliminado. Vale, venga, va. Nos quedan tres. Nos quedan tres compis para ganar la partidita. Buah. Mierda, cago en la leche. Otra vez el pin. Madre mía, madre mía. Es que es cuando voy a rushear. No sé por qué. Es la casualidad. Es que no tengo ni idea. Vamos a meternos en este shooter. El tío está aquí abajo, ¿eh? Vale, este compis está aquí abajo. El pit de afilla. Vamos a intentar. Venga, por Dios. No me pegue. Esa es la subida de pin. Está por aquí. Vale, no lo tenemos aquí a la derecha. Está por aquí. Vale, lo tenemos. Madre mía. No me puedo creer. No me puedo creer. Cuando voy a rushear me sube el pin. Me cago en la leche, colega. Vale, venga. Nos queda uno. Nos queda uno. Vamos a coger la altura porque ya no quiero rushear más. Nos queda uno y vamos a intentar quitarlo del medio con el sniper porque es demasiada casualidad ya. Es que cada vez que voy a rushear se me está subiendo el pin a ciento y pico. Ciento y pico, ciento y noventa largo, doscientos. Y es imposible. Bueno, estoy teniendo una suerte que no me lo creo ni yo. Y vamos a ver dónde puede estar este coleguita que quiero con esta partida porque me lo merezco. Como diría un futbolista que todos conocemos aquí en España, Mitchell. Me lo merezco. Es que no vaya madre mía. Qué sufrimiento con el pin a doscientos. Vale, aquí lo tenemos. Venga, vale. Nos lo vamos a quitar del medio con el sniper. Ya sé que no me voy a acercar. Vale. Ay. Vale, se mueve bien. Vale. Venga, vamos, coleguita. Vale. Perfecto. Victoria. Victoria, compis. Y jugando con pin muchas veces a doscientos. No me lo creo ni yo, pero... Madre mía. Necesito mudarme y tener una mejor conexión. Compis, espero que os haya gustado el gameplay. Si no estáis suscritos en el canal y este video os ha gustado. Si no os invito a que veáis el resto de contenido que ayudamos mucho con clases de armas con gameplay. ¿De acuerdo? Y cómo mejorar dentro del modo de Battle Royale. Y os suscribáis y activáis la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Y recordad, compis, lo que siempre os digo. Esto es un juego. Así que disfrutéis de ser felices. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Unicon Zombie Apocalypse.